100 mexicanos dijeron que en Chedragui cuesta menos, presenta Televisa presenta Para conducir este programa, queda con ustedes el conductor más divertido de la televisión El Vito Bienvenidos, muchas gracias a un programa más de 100 mexicanos dijeron gracias por estar aquí Y gracias por acompañarnos, que les cuento que este no es un programa normal Es un programa especial del 10 de mayo, ahora sí que le estamos festejando a todas las mamacitas, ¿verdad? Un poquito anticipado y todo, felicidades a todas las mamás que nos ven, en especial a la mía Y este, no es por nada, pero los choferes de Microbús somos los que más presente tenemos a nuestra jefa Ustedes que a cada rato nos la recuerdan, no marchen Y yo les tengo una canción que preparé en este Día de las Madres, que nadie se la canta casi Así que dice así más o menos A ti que me diste es tu vida, tu amor y tu espacio A ti que llevaste en tu vientre todo dolor y cansancio A ti luchas por incansable Valiente en tu casa y en cualquier lugar Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre O sea, es la misma, pero con un tono más guapachoso, ¿no? Y bueno, pues para festejar a todas las mamacitas, ahora sí que voy a empezar Hoy es Mamacitas contra Mamazotas, ¿eh? No es Famosos contra Famosas, es un programa especial Así que déjame agarrar la florecita para presentar a nuestra primera mamá Que es una gran cantante, yo creo que de las mejores cantantes que tenemos en nuestro país Ahora sí que una gran conductora y una gran mamá Nuestra jarocha consentida, Yuri ¡Oh! ¡Oh! ¡Hitor! ¡Mi amor! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Discochito! ¡Bienvenida! Gracias Oye, qué bonito de tú, de tú, ahora sí que de tú, hija O sea, ¿qué le cantas? Imagínate una canción de cuna cantada por Yuri Numax ¡Qué envidia! Mi hija es muy moderna, porque yo le digo Este, pues meten y no, ese mamá apagó ¿Sí? ¿A poco le cantas el ar... Sí, es apagó ¿Te das cuenta que yo soy? ¿Cómo le cantas? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? O sea, con todo el apagón está dando, parece, el aplauso para la Yuri, nuestra jarocha O sea, qué bonito No es cierto, la cachetada no se la voy No, bueno, y luego déjame seguir presentando a otra jefecita A otra mamá, que la verdad, tan joven, tan guapa Y ya mamá de cuatro, de cuatro babies No puede que ya ni tan babies, pero... Ella, ella es una mamá guapísima Es una conductora Es... ¿Qué les puedo decir? ¡Vica, Andrade! Gracias, gracias, Vitor Te queremos... En mi casa te queremos mucho No, yo también te quiero mucho Y además, o sea, cuatro hijos y tus hijos son frutos del bosque Sí, pues del bosque, ¿no? Oye, y quiero aprovechar para saludar a todas las mamás Mandales un beso, felicidades y muchas bendiciones a todas ustedes Bendiciones, sí, saludos A las mamacitas, claro que sí Sale por... Por estarme... Por estarme emocionando ya... Ya se me rompió una florecita, bueno Bueno, le ponen... Le ponen diurex, ¿no? O sea, bueno, anda Este... Voy a presentar a otra mamá También que no es por nada, pero también guapísima Una gran actriz Mamá... Mamá joven y toda la cosa Susana González Discochito Gracias por lo de mamá joven Oye, sí Oye, te voy a dar esta... Disculpanos Ahí nada más le pones tantita cinta de asilar Este, sí No, me la pintas de verde y ya no te... Así que nadie... Ahí está Felicidades a mi madre y a mis abuelas A mí Oye Pero además, te digo algo Yo creo que tú ya estabas como destinada a ser mamá Porque me imagino que siempre te quitaban todos los días Adiós, mamacita ¿No? Y pues te acostumbraste, ¿no? O sea que este... Bienvenida, bizcochito Y ahora para cerrar con broche de oro Otra mamacita que también es una súper mamá Una súper conductora Una súper hermosísima Annette Kuburu ¡Hola, amita! ¿Cómo estás? Gracias Gracias por darme la entera ¿Eh? De ti, para mí Esta también es una flor del bosque Porque él es el que las pagó, mi productor Entonces, aquí está Gracias Felicidades a todas las mamás del mundo Y felicidades a ti Porque ya me tiré por ahí Sí ¿Sí? ¿Se puede decir? Sí Y ya tienes tres meses de embarazo de... De... ¿De dos? De dos ¿Van a hacer este acá? Cuatitos Cuatitos Aplauso, por favor Gracias Pues muchas felicidades ¿Cómo es? Pegó su chicle Pegó su chicle Y bien, Omar Oye, bizcochito ¿Y a ti qué te gusta que te regalen el día... El día así, el 10 de mayo y así? Bueno, ¿qué mejor regalo que el que ya te dieron ahorita, no? Exacto Estos bebés me tienen muy, muy feliz Pero el chiste es que se reúnen la familia Y te festejan y te den amor Eso es lo más importante Eso sí, bizcochito Yo, un día, fíjate, el 10 de mayo pasado a mi jefa le regalé Ahora sí que le llevé gallo Pero se enojó Bueno, es que también se lo llevé para que me lo cocinara Pero bueno, ustedes vienen representando a la familia Vázquez Está la familia Vázquez Y bueno, ya presenté a las mamacitas Ahora voy a presentar a las mamasotas Y de nada más Ahora sí que, imagínense la capitana de este equipo de las mamasotas ¿Qué les puedo decir? O sea, una mujer que... ¿Verdad te piensas de que lo tiene todo? Menos al Vítor En serio Ella es Ninel Conde Buenas noches No, pues, este... Buenas, buenísimas ¿Qué digo yo? Buenísimas ¿Verdad? O sea, Ninel, de veras, bienvenida Estoy bien... Me pongo nervioso estando con una mujer así como tú Este... Toma tu florecita, bizcochito Todo va a estar bien No, 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 no muevas No muevas la cuna que despiertas al niño Ahí está, bizcochito ¿Te puedo decir un piropo romántico? Sí, a ver Música, por favor, dice así Ah, caray Bizcochito, préstame, toma, no, dice Bizcochito Quisiera ser un caramelo O un pastel de moca Ay, qué rico Para estar en tus labios Y derretirme en tu boca ¡Ay, bravo! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Que estás sacando el disco nuevo? Así es, estamos sacando ya Bueno, ya está el disco nuevo Porque ya está, ya está el éxito en la radio y todo Ya, gracias a Dios Hoy tengo ganas de ti Ok, yo también de ti ¿Pero cómo se llama el disco? No, así se llama un nuevo sencillo Hoy tengo ganas de ti Ah, yo le dije que hay que apetar un besito antes, aunque sea Así que le he traído así como morbo al Vítor Pero luego lo platicamos Ok, luego lo platicamos Luego felicitamos a las mamás Felicitades a las mamás Y a toda la gente que tenga la bendición de tener a sus mamás Apapachenla y besenla mucho Sí, yo últimamente no apapachame por ella, por favor Porque mientras me apapache ya, ya, así déjalo, por favor Ok, y luego otra mujer, gran mujer que le hace honor a las mamás Ahora sí, una primerísima actriz, una gran cantante Y dicen que madre, solo hay una Pero como Norma Herrera, ninguna El aplauso para ella, por favor Doña Norma Herrera Por favor Oiga, usted hay que festejar la triple O sea, mamá, abuela y bisabuela ¿Es correcto? No, nada más abuela Yo ya la estaba Puedo felicitar yo a todas las bisabuelas y las tatarabuelas que también hay Ay, pues el aplauso para Doña Norma Herrera, la verdad Guapísima Talentosísima, gracias por estar aquí Y otra que no le pide nadie a nadie, ¿verdad? Guapísima también unos ojos que, ¿verdad de Dios? O sea, que te parpadea y dice No, pues sí, sí me convenció, ¿verdad de Dios? Una gran actriz, Cecilia Gabriela Ahí está, ahí está, Cecilia Gabriela Oye, Cecilia, dime una cosa ¿Cuántos años tiene tu hija? Acaba de cumplir 12 Está casi de mi tamaño Es una tipaza Pues ya en unos meses me la presenté A tu hijo A mi hijo, para mi hijo, ¿verdad? Oye, bizcochita, ¿y tú le contabas cuentos cuando era más chiquita? Le inventé, un día que estaba yo desesperada, que no se dormía Empecé a divagar y ya terminó siendo una canción de cuna Que hasta la fecha le canto para arrullar Ay, ¿cómo es? ¿Cómo un pedacito así? No, pues es como copyright ¿Ah, sí? Bueno, yo te voy a decir una cosa Ahora sí que a mi jefa yo le decía Mamá, cuéntanos un cuento Me decía, no, espérate a tu papá que llegue a ver con qué cuento nos va a salir O sea, qué gacho, pero bueno Y luego, otro bizcochito para cerrar con broche de oro Ella es también una gran talento asistema actriz Viene de una familia, ahora sí que de talento y todo la cosa Su nombre, ustedes saben quién es Ana Patricia Rojo De mí para ti Gracias Oye, bizcochito, tú tienes poco de recién estrenada de mamá Digo, de mamá, ¿cuánto llevas? Tres meses Tres meses tu bebecita Sí, Ana Sofía acaba de nacer Un besito para Ana Sofía Estoy muy emocionada de celebrar por primera vez el día de la mañana Primera vez que celebró, pues te vamos a celebrar mucho, ojalá que te celebren mucho Yo no sé si tú tenías muchos antojos cuando estabas embarazada Sí, bueno, los últimos meses del embarazo tenían ganas de dulces, pasteles, helados, de todo lo mismo No, y a mí ahorita parece que estoy embarazado porque se me antojan puros bizcochitos que tengo enfrente, ¿verdad de Dios? Pero bueno, ellas vienen representando a la familia Mesa Y bueno, pues ahora sí que hablando de mamás, ¿verdad? Hablando de mamacitas, yo voy del otro lado del estudio con un bizcochito que se llama Odalis Odalis, ella no es mamá, pero si se descuida, ánimas Odalis, adelante, por favor, que se pueden ganar nuestras familias